¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo video para el canal. Esa vez estamos en... Copa Tungo y Aldo. Bueno, yo acabo de ir. ¿Sí? Me di cuenta de que no estaba grabando. Estuve hablando... Como tonto. Sí, lo siento. Ahora vamos a volver a jugar. Hoy hice un directo bueno. Esta es la primera. Era la semifinal, pero... Perdí. Perdí, es que perdí. Es que perdí. No hubieran visto mi reacción cuando perdí. Algo así como una de ferro y flor y un mini de teclado. Un poco hardcore. Vamos por ese. Partido por el tercer repuesto. El segundo salón de las leyendas. A ver si no se pone hardcore como el otro. Porque es un poco... Bueno, voy a bajar nomás el volumen para que mi voz se escuche un poco más clara. Escucha. No sé. Algo, me echaron de las leyendas. Uh, qué bueno. Seguramente no me quedé en tu juego. Algo, lo peinó en recobar. Tuve que ahorrar. Barrida, barrida. Me toca contra mi dueño. Yo no te quiero ganar a mi dueño, pero... Vamos. Al la mecha. Es que eso es... ¡Un niño! Al la mecha. ¿Por qué me tiraron a mi coga al barro? Eso, bolazo. Pero el portero... ¡Pero el portero! ¡Penche portero! Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡La mecha no me dejó! ¡Ven, vas a morir! ¡Ya valiste! ¡Ya valiste! ¡No, portero! ¡Porto! 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 ¡A la mecha ese portero! Ya se volvió chido. ¡Quítale alguien el balón a ese niño! ¡Pásale él! ¡Pásale él! ¡Ya! Se había hecho grande Jey, pero no se pudo. ¡No! ¡Alguien! ¡Quítale! ¡Pentacle! ¡Pentacle! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡No! ¡No se por qué se hablaban en ese idioma! ¡Si no le tenés tan mal! ¡Carga bate! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Aguien! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Vien está! ¡Fin! ¡Fin! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡La mecha! ¡Fin! ¿Qué está haciendo? ¡Vien está volviendo! ¡Ah! ¡La mecha! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ay! ¡Qué bueno fue eso! Es que me voy a pedir repetición porque no quiero... ¡No! ¿Qué tal es el jugador? ¡Alguien! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡No! ¡Es que no se puede! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Es que es! ¡No me gusta! ¡No me gusta grabar! ¡Portero! 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 por dios otra vez espero que me voy a mover voy a sentarme vamos ay Dios mío este portero es genial vamos ay Dios mío vámonos este portero, portero, portero a la milla está boleando no hay hielo, eso ay portero a su momente, su momente, su momero a la milla vamos, vamos, vamos ay Dios mío ¿qué es esto? ¿qué estoy diciendo? ay Dios mío bueno, aquí lo dejo hasta aquí bueno ¿qué es esto? bueno, aquí lo dejo Gracias.